Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, trabajando con un cuento de Ezequiel Miranda, here present, acá dice un recuerdo más de oficina, no importa el contexto, olvídense, un recuerdo más de oficina, Daniel, uno de sus escasos amigos, siendo denunciado por él a cambio de conservar su puesto. Yo agarré esta parentética con guiones que está acá y la hice de esta manera, entre comas. Daniel, uno de sus escasos amigos, siendo denunciado por él a cambio de conservar su puesto. Y venía la pregunta pertinente de Ezequiel. Acuérdense de una cosa, yo morfo de las preguntas que ustedes me hacen, ¿está claro? Así que adoro las preguntas. Hay una sola pregunta estúpida, ¿saben cuál es la única pregunta estúpida, eh? La que no se formula, ¿ok? Y la de Ezequiel, lejos de ser estúpida, es muy inteligente. Y le voy a contestar haciendo este programa. Un recuerdo más de oficina. Daniel, uno de sus escasos amigos, siendo denunciado por él a cambio de conservar su puesto. Ezequiel me pregunta entonces, Marce, ¿cuándo sabes cuándo va parentética y cuándo va las comas? Y yo podría contestarle, eh, son años, vistes, vistes, Ezequiel, son años. La pregunta es muy pertinente. Fíjense, hay una norma, por empezar, que nos dice que las aposiciones, las cosas que se dicen del sujeto, son, van siempre entre comas. Las oraciones, también son parentéticas en sentido aclaratorio, pero no van con guiones. En todo caso serán unas parentéticas sin guiones, eh. Ahora les voy a mostrar un pequeño truco y esto es lo que yo le voy a proponer a Ezequiel que le deje. Una vez que estoy contestado esto, que es correcto y adecuado, por norma y por sentido común también del olfato del escritor, vieron que al final eran años, eh, por eso. El olfato se desarrolla con los años. Lo primero que uno tiene que aprender es la norma, eh. Pero después con los años vienen este tipo de trucos que yo les voy a mostrar ahora. Y si quieren aplaudir, aplaudan, eh. Necesito mucho cariño. Ya he llegado a mis 60 años. Se exagenario el tipo. Necesita que le sobe en el lomo un poquito, ¿ok? Vamos a trabajar esto. Un recuerdo de oficina. Daniel. Ojo, los chicos están haciendo así, eh. No es que no me contesta nadie. Me contestan con gestos que ustedes que están del otro lado de la cámara no pueden ver. Pero contestar, contesta, eh. Ahí está también Santiago, haciendo así. Ahí está. Perfecto. Miren el truco que le voy a proponer a Ezequiel para su cuento. Un recuerdo de oficina. Daniel. Parentética. Sin paréntesis. Sin guiones. Y parentética con guiones. Y si querés aplaudir, aplaudí, flaco. Porque lo que estamos viendo acá, eh. Un recuerdo más de oficina. Daniel, uno de sus amigos, siendo denunciado por él a cambio de conservar su puesto, era lo que teníamos. Ezequiel dice, eh, pero le faltan los descasos. Bueno, fantástico. Ahí es donde interviene la parentética. Esta es la nueva posición. Y vamos a tener dentro de la posición, esa de por sí es una aclaratoria parentética, una parentética con guiones. Y vamos a ver que Jorge nos diga, nuestro amigo madrileño, que nos explique a ver si funciona. Un recuerdo más de oficina. Daniel, uno de sus amigos, uno de sus escasos amigos, siendo denunciado por el acambio de conservar su puesto. Bueno, entonces, mi propuesta es esta, Ezequiel. A ver qué te parece. Ahora me dice que no y lo mato. Así que, en el colmo de este taller tan democrático, tan pluralista. Van a ver que lo deshago, si me llega a decir que no. Un recuerdo más de oficina. Daniel, uno de sus amigos, uno de sus escasos amigos, siendo denunciado por él a cambio de conservar su puesto, es mucho mejor. Porque está remarcando, con la parentética, esta vez sí con guiones, está remarcando la idea de que el tipo no es que tenga amigos, tiene pocos amigos. Y vos me decís, y Marce, ¿por qué no dijiste Daniel, uno de sus escasos amigos? Porque era como estaba antes. Y Ezequiel tiene un año de taller. Y estos trucos se aprenden con los años, ¿viste? Bueno, ¿te gustó o no te gustó? ¿Aplaudieron o no aplaudieron? ¡Dámonos! Gracias amigos. Y el que conoce este programa por primera vez, bienvenido. Suscríbase, póngala y compártalo, así se aprende a escribir. Estos son trucos que se pueden enseñar como ustedes acaban de ver, gracias a una pregunta muy, muy pertinente. Hasta pronto y pulgar arriba para Marcelo y Marco, Ezequiel Miranda, Santiago Maqueda y todo el grupazo de los jueves a las 21. Hasta pronto.